¿Qué es la deuda pública? Los plazos se cumplieron y estamos orgullosos de haber podido ayudar, pero ante la posibilidad de que el Gobierno no pudiera cumplir, decidimos por precaución cambiar el flujo de fondos destinado a la obra pública, alargar plazos hasta el mes de agosto para garantizar el sostenimiento de la solvencia financiera y a partir de ese mes recuperar el ritmo de obra. Esto nos obligó a ejecutar 30 millones de pesos menos en las obras del 2016, pero en el primer trimestre de este año recuperamos y superamos el ritmo de obra que es inédito e histórico. Solamente para entregarles algunos datos, teníamos para el 2016 planteado para ejecutar 171 millones de pesos en obra pública. Este cambio en el flujo de fondos determinó que solamente pudiéramos ejecutar 138 millones. Lo que les digo respecto a este primer trimestre, para que ustedes se den idea, solamente en estos tres meses ya ejecutamos casi 80 millones de pesos. De esto les estoy diciendo que nuestro ritmo de obra es muy vertiginoso y creo que estamos superando todas las marcas anteriores. Si la recaudación no se resiente, estamos en capacidad de ejecutar el 80% más de trabajo que en el año 2016, para los cuales hemos asignado 250 millones en obra pública. Sabemos que la obra pública es generadora de empleo, especialmente en momentos como este donde la fuente laboral escasea.